Estamos tan degenerados que miren, en Santiago una mujer se encuentra en cuidados intensivos con quemaduras de segundo grado en muchas partes de su cuerpo. Luego de que un grupo de atracadores fueran, le dijeron, usted está atracada. Y la mujer no tenía dinero. Y la quemaron para que se acostumbrara a andar con dinero. ¿Usted puede creer eso? Se acabó esto. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, dígame. Hermano, hermano, bájate un poco el volumen del televisor para escucharte bien, por favor. Dígame ahora. Ya vengan a ver quiénes son los nombres, los funcionarios, voy a meter preso cuando se enganche el poder. Dámelo, ¿cuáles van a hacer eso? No, pues son muchos, son muchos, son docenas y docenas. Dime alguno. Adiós por los de breves, los de breves, esos van a quedar ahí sueltos porque todavía no lo van a hacer nada. Y si por ahí siguen pilas, pilas y pilas y pilas. Bueno, pues. Bueno, la suerte es que están haciendo la nueva victoria en el municipio de Guerra con capacidad para 3.000 reclusos, 6.000, no recuerdo bien. Lo que sí sé que está costando 6.000 millones de pesos y que va a ser una de las más modernas de Latinoamérica. Ahí para acomodar a los nuevos ladrones. O sea que es probable que antes no cabían, pero cuando eso termine van a caber entonces. Eso fue Eliseo y Almerio, fueron a robar una banca de lotería y ya se resistió al atraco. Se llama Yocasti Altagracia Campos de 30 años, madre de un niño de 3 años y se le quemaron, le tiraron gasolina, un fósforo y la... Porque no tenía dinero. Buenas noches y se resistió. Oye, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Dígame usted, señor. Yo creo que tengo una pregunta, a ver. Ajá. ¿Cuántos funcionarios hay en España? Bueno, hay que ver la cantidad de carteras. ¿Puede el gobierno? Hay que ver la cantidad de carteras, son más de 40 carteras, funcionarios principales, entre ministerios, subdependientes. Bueno, que me, ¿verdad? Pero empleados del gobierno son 400 y 400.000 botellas son 800.000. O Pitágoras, esas carteras que están haciendo, hay que hacerlas como mi carteras, porque no van a caber. Estos ladrones, cuando caigan de ahí, son ladronazos. Buenas noches. ¿Cuántas cosas nos tienen que escuchar? Los atracadores, viendo que la mujer, pues, se cerró en la banca, le tiraron gasolina, y incendieron la banca. Incendiaron la banca, el establecimiento. Tiene quemaduras en muchas partes del cuerpo, y están preocupadas, porque ahora el dueño de la banca dice que ella tiene que pagarle el establecimiento, a pesar de que ella está interna. Al dueño de la banca debieron meterlo preso también. Cuando agarren a los delincuentes, para que sean cuatro los que estén presos, por delincuentes y sinvergüenzas todos.